Y entramos en el psicomanteum, si que habréis oído hablar de Raymond Moody, ¿no? El de vida después de la vida y bueno, tantas y tantas cosas. Tiene una obra que es menos conocida, que son estos encuentros visionarios con personas queridas que han fallecido. Bueno, pues él habla del psicomanteum. El psicomanteum es algo ya bastante antiguo, ya se utilizaba en la antigua Grecia, sobre todo en algunos santuarios. Y era un lugar para ponerte en contacto con los seres que habían fallecido para que te transmitieran sus mensajes. ¿Qué voy a decir yo aquí, en este lugar donde tantos conocéis como poneros en contacto? Pero el psicomanteum era lo que se llevaba entonces y era una especie oracular, pero no te ponías en contacto con los dioses, te ponías en contacto con las personas que habían fallecido. Y había un ritual, había una forma de proceder y, por supuesto, pues estaba todo regido por una serie de sacerdotes especialistas en este tipo de materias. Y lo que hace Raymond Moody en este libro y también en sus prácticas es crear su propio psicomanteum. Psicomanteum lo que hacía era, imaginaros, un cuarto pequeñito, un cristal en la parte frontal, un cristal además que tiene que estar inclinado a 45 grados para que tú no veas, tú no te veas. Es decir, tú ves lo que hay en la habitación, pero tú no te ves por esa inclinación de 45 grados. ¿De acuerdo? Tú te sientas cómodamente ante el espejo y detrás colocas un par de velas. Es decir, para crear un ambiente poco luminoso, casi tétrico. Y ahí, en ese momento, es cuando tú haces esa invocación, tú piensas en la persona querida, fallecida, con la que te quieres poner en contacto, y según esto, según las pruebas, y lo cuenta en este libro, Raymond Moody, de las personas que se sometieron a esta práctica, dice que un cuarto de esas personas, una cuarta parte, tuvieron un contacto, un encuentro, un mensaje con esas personas fallecidas, con las personas que ellos estaban pensando o invocando. Una cuarta parte. Algunos dicen que no de forma inmediata, otros lo tuvieron, ese mensaje lo recibieron uno o dos días después. En algunos casos dicen que parece que el propio espíritu salía del espejo y se ponía en contacto con él. En fin, hay cosas muy curiosas que llaman la atención. Pero en lo que busca, fijaros, no es original. Lo que busca es una vieja técnica, que ya se utilizaba en viejos templos o santuarios griegos, que era el psicomanteón, porque dice que es la forma mucho más directa para invocar y para ponerte en contacto con esos seres queridos, y también para evitar que entren otro tipo de seres no deseados. Eso que se suelen llamar bajos astrales. Muy bien, y nos vamos un poco a el espejo como adivinación, como forma de conocer el futuro, eso que se llama cristalomancia. Allá entraría el espejo, entraría la bolita de cristal o cualquier superficie pulida que reflejara lo que tú quieres ver o lo que tú quieres que se refleje. Con lo cual aquí entramos en todo un mundo apasionante y que muchas veces tiene que ver con algo que va a ocurrir dentro de poco, que es la noche de San Juan. Durante la noche de San Juan, ya sabéis que es una noche mágica donde todo puede ocurrir, entonces es cuando se producen este tipo de rituales adivinatorios. Y muchos de estos rituales adivinatorios consisten en ponerte delante de un espejo, y si sabes el ritual bien, y si no, pues haces el tonto, pero ponerte en contacto con tu auténtico yo, con tu auténtica naturaleza, para que te diga exactamente algo que tiene que ver con el futuro. En algunos casos se utiliza por cuestiones, vamos a llamarlas amorosas, para saber quién va a ser tu futuro novio o novia, si te vas a casar, si vas a tener descendencia, y en otros casos es para ver tu propio velatorio, que hay que ser morbosos, hay que ser morbosos. Y aquí entran, ¿ves? Aquí tenéis un poco, ¿veis la imagen? Esta, muy interesante, porque aquí está reflejando, ¿ves? Ya se está viendo con su futuro marido, casada. Pero, ¿qué aparece ahí detrás? La bruja piruja, que dice, cuidado, 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 que esta cosa las carga el diablo. Bueno, pues, ¿ves? ¿Y cuándo lo hace? El Halloween, es decir, otra de esas fechas propicias, donde entras en contacto con el más allá, con el mundo de los muertos, o el mundo de los espíritus. El famoso espejito, espejito, que así la fue, claro, que de Blancanieves, pues, al final resulta que no era la más guapa, ni la más buena. Pero, sí utiliza, una vez más, el espejo como elemento, como herramienta de adivinación. Y, efectivamente, le va diciendo, ¿no? Un poco ciertas cosas, como diciendo, no, no es la más guapa, cuidado, que hay otra. Pues, es verdad, hay que cargarse a la más guapa, porque aquí no puedo tener competencia. Lo que pasa es que, claro, sus servidores no eran muy eficaces, no eran muy competentes, al final, Blancanieves, por mucho que lo intentaba, no acababa muerta. Muy bien. Pero aquí hay otra práctica, ya te digo, mucho más peligrosa, mucho más morbosa, que es esta. Viendo esta imagen, ¿qué práctica creéis que es? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Para ver a los muertos? Para, no para ver a los muertos, porque ya no estamos hablando de un psicomanteum. Estamos hablando un poco para, para verse a esa persona que se está reflejando, unos años más para allá. Es decir, o bien si va a seguir viviendo o va a morir. Es lo que se llama la técnica o la práctica de la verónica. ¿Habéis oído hablar de la verónica? Además, hay incluso una película. Verónica. Entonces, tú tienes que invocar por tres veces y dices Verónica, Verónica, Verónica. En fin, con unas velitas también, con unas tijeras y corre peligro porque muchas veces te dicen que las tijeras se te pueden clavar directamente si no haces bien el ritual. Pero esto ha servido de argumento en películas para eso, para que cuidado cuando tú estás invocando a la Verónica o a Bloody Mary. Chan, chan, chan. La versión anglosajona de la leyenda. Bloody Mary. Bien, que por cierto, no era un cóctel. Algo falla aquí. Un cóctel, por cierto, de los años 20 que se creó, nada, pues ya lo sabéis, que es con vodka, sobre todo con zumo de tomate y con un poco de tabasco. Que no daba asco, sino que mucha gente que lo probó en aquella época dice oye, pues que recostar y se completó en el Bloody Mary. Pero que también esto se llama popularmente María la Sangrienta. Un poco también porque dice que ese Bloody Mary, esta referencia está haciendo a María la Sangrienta. ¿Qué sería María la Sangrienta? ¿Qué pensáis? Cultura general. Otra vez. María Tudor. María Tudor, una de las hijas de Alfonso VIII, que ya sabéis que era un tío bastante besánico. En fin, era mejor tenerle lejos porque si no tu cabeza corría peligro. Ella pensaba, María Tudor, que iba a heredar al reino, pero se casa con Ana Bolena. Ana Bolena ya sabéis que pierde la cabeza. María Tudor se casa con Felipe II. Segundo, ella es católica a ultranza, hace una masacre, una escabechina con los protestantes. Bueno, conclusión, María la Sangrienta se ha quedado. Y el cóctel deriva de eso, de la cantidad de sangre derramada por cuestiones religiosas de aquella época. Pero, lo que se hace delante del espejo, en lugar de decir tres veces Verónica, 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 se dice tres veces Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Y también con los resultados apetecibles o no apetecibles, según quien lo haga, según su intención, según su actitud, y según se lo hace de broma, no lo hace de broma. Como suele pasar, por otra parte, con la ouija o con otro tipo de mecanismos, supuestamente para ponerte en contacto con el más allá, con el mundo de los espíritus. ¿Y esta imagen? ¿Aliza en el país? ¿No? ¡Ajá! ¡Os he pillado! Leguiscaro le escribió dos obras. ¿Aliza en el país de las maravillas? Perfecto. Ya sabemos. Lo de las cartas, la reina de corazones, que también iba cortando cabezas a distro y siniestro, pero escribe una segunda obra, una segunda parte. Alicia a través del espejo. ¿Sabéis? Es esta. Entonces, es curioso, porque así como la primera parte, Alicia entra por la madriguera del conejo y tal, en la segunda parte no, utiliza un espejo. Leguiscaro, que ya sabéis que además era matemático, que en fin, que era un tío bastante lógico, a pesar de también un poco gamberrello, pues utiliza el espejo para que entre y para que salga, es decir, ese mundo que hay más allá de las apariencias. Y a partir de ahí, bueno, aquí ya no sería el juego de cartas de la reina de corazones, sino que la segunda parte, sobre todo, es una partida de ajedrez. Totalmente racambolesca, totalmente disparatada, pero una partida de ajedrez, que es como se desarrolla la distinta traba. Que por cierto, aparecen por lo menos dos personajes que son comunes en la primera parte, que aparece el sombrerero y aparece la liebre de marzo, en esta segunda parte también, ¿vale? Pero, el espejo, Alicia a través del espejo, curioso. O esta película, Dentro del laberinto, ¿quién la ha visto? Esta sí, ¿no? Ay, solo tres. Estamos flojos, de cine, estamos flojos. Porque esta película ya tiene años, esta es para verla, imprescindible, por la cantidad de elementos simbólicos que tiene esta película. Dentro del laberinto, con un David Bowie, fijaros, cantante, pero también haciendo de rey de los goblins. Bueno, pues la película empieza con una joven, Sara, que la dejan ahí a su hermano pequeñito para que le cuide, mientras los padres pues se van por ahí de juerga, ¿no? Y ella pues no quiere cuidar al niño, además el niño es muy llorón y tal. Entonces, pues nada, se acerca un espejo, ella se ve en el espejo, pero detrás del espejo están estos goblins, estos cachondos de goblins. Los goblins, es el nombre que se recibe en Gran Bretaña, los duentes nuestros, o los trasgos nuestros, ¿no? Y los goblins están detrás, como diciendo, que diga, que diga las palabras mágicas, porque si dicen las palabras mágicas, saldrán del espejo y secuestrarán al niño. Y al final, Sara, desesperada por los llantos del niño, dice las palabras mágicas sin ella saberlo, que es algo así como, ojalá vengan los goblins y se te lleven. Y los goblins que dicen, lo ha dicho, lo ha dicho, y a partir de ese momento, salen de allí, el niño desaparece, Sara se queda compungida, porque dice, ¿qué ha pasado? Ya no llora el niño, efectivamente no ha llorado el niño, porque los goblins se lo han llevado al rey de los goblins, que está en el centro del laberinto, y ella tiene solo 13 horas para cumplir una serie de pruebas y recuperar al niño. Por haber dicho las palabras mágicas, en ese momento, se ha abierto la compuerta, han salido los goblins y han secuestrado al niño. Y no os cuento el final. Pero, porque todo lo que está pasando en ese laberinto, todas las pruebas que tiene que ir asumiendo con los aliados y los enemigos que se va encontrando, es interesantísimo, porque no deja de ser más que una metáfora del viaje del héroe, del viaje iniciático, del ser humano, para llegar al centro. Que en el fondo, también es un poco lo que se cuenta en el juego de la oca, por ejemplo, o en el parchís. Hay que llegar al centro, hay que llegar al conocimiento, pero para llegar al centro no hay un camino recto, hay un camino sinuoso, lleno de peligros, lleno de pruebas, como pasa con el juego de la oca. Y el dado, por cierto, es el azar, ese aparente azar que guía a la vida humana. ¿O qué pasa, por ejemplo, con esta escena cinematográfica? ¿Qué pasa si alguien no se refleja en el espejo y queda asustada, como esta mujer? Pues que es un vampiro o es un demonio. Porque la tradición dice, la tradición me refiero de los pueblos antiguos, es que el espejo refleja tu auténtica alma, tu auténtico ser, tu auténtica naturaleza. Y aquellos que no tienen alma no pueden quedar reflejados en el espejo. Y los que no tienen alma y no se reflejan en el espejo son los vampiros y son los demonios. Y ese es el mito de Drácula y por qué los espejos funcionan muy bien de detector, de detector de estos seres. O esto, no sé si os fijaríais, estamos hablando del 1 de mayo del 2019, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ahí hubo un cambio en la jefatura de Japón y sucede, pues en todo lo que es ese imperio japonés, Naruito, ¿vale? Entonces sucede a su padre Akito, que ya era mayor, entonces, bueno, pues hace una apeticación y llega Naruito. Y hay unas ceremonias, sabéis que los japoneses son muy solemnes, ¿no? En fin, además se rigen mucho por el sintoísmo, por su religión oficial y el sintoísmo es una religión muy basada en los rituales, en la solemnidad. Fijaros en esta imagen, ¿Ves? Aquí está el padre, ya bastante achacoso, como veis, ya casi no se puede mover, y aquí está el que le va a suceder, que es Naruito. Pero fijaros, ¿qué están haciendo estos personajes aquí? ¿Veis? Me muevo para que lo veáis con mayor claridad. Están ofreciendo tres cosas, tres regalos, tres ofrendas. Esto siempre se hace cada vez que hay un nuevo emperador nipón en Japón. Siempre. Y os habéis preguntado que pueden tener esas tres cajas, esos tres objetos, que por otra parte forma parte del tesoro imperial de Japón. ¿Qué puede tener? Venga, pregunta, desame, y el que acierte un apartamento en Torrevieja. Ahora que hace calor. Alguna de ellas con espejos. Claro, es que juegas con ventaja. Si estamos hablando de espejos mágicos. ¿Y los otros dos? Ojo, estas cajas no se abren, no las muestran y no se sabe si están los originales. Pero cada cosa, cada objeto que está en una de esas cajas está representando un símbolo importante de ese linaje del imperio japonés durante siglos. De hecho, se considera que esto tiene una tradición de más de mil años. Muy bien, pues os voy a desvelar lo que se supone que contendría estas tres cajas. Premio para la señora, una es un espejo. ¿Y los otros? Una espada, por supuesto, mágica. Y una gema. Una gema que todo forma parte del misterio. Por supuesto, el espejo, veis que se parece mucho a esos espejos chinos que os he enseñado, pero esta será japonés. Estos son reproducciones tomadas, además de la página oficial de ellos, con lo cual se supone que esto es lo que hay. Y este es el espejo sagrado o Yata no Kagami. También el nombre es verdad que es poco sofisticado, pero bueno, así la llaman en japonés. Dicho a lo mejor en japonés sería Yata no Kagami, que suena mucho más fiero. Bueno, pues esto representaría la sabiduría. Cada objeto representa algo distinto. El espejo, la sabiduría, porque efectivamente es lo que simboliza el nuevo emperador o el emperador japonés, la sabiduría, representada por el espejo. Por la espada, lo que está representando o simbolizando es el valor. Y por la gema, esta, que sería, bueno, os podéis imaginar de que podría ser esta gema por el color que tiene. De jade, efectivamente. Siendo el color verde viniendo de Japón, pues sería un jade, pero claro, un jade especial, un jade entregado por los dioses. Y esto representaría o simbolizaría la benevolencia. Por lo tanto, fijaros lo que os he puesto antes. Cuando le están ofreciendo estos tres objetos que no puede ver, porque ni siquiera el emperador los puede ver, le están ofreciéndole el espejo, que significa la sabiduría, la espada, que significa el valor, y la gema, que representa la benevolencia. Están diciendo las tres cosas que tiene que hacer durante su mandato, porque estas tres cosas son las que ofreció, entre otros, la diosa Materasu, precisamente para que Japón nunca sufriera ninguna penalidad, siempre y cuando los gobernantes fueran sabios y fueran rectos en su actitud y en su forma de proceder. Y estos tres objetos simbolizan su forma de proceder. Y como veis, el espejo no podía faltar. Y a termino, os recomiendo este libro porque está lleno de relatos que tienen que ver con el espejo, relatos de Hoffman, de Edgar Allan Poe, de Borges, de Lovecraft, de Bío Casares, etcétera, 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 porque el espejo, os podéis imaginar, que ha sido una fuente de inspiración para pintores, para escritores, para músicos, y evidentemente los escritores cuando tienen un espejo por medio, pues le pueden sacar muchísimo provecho con cosas que yo he dicho aquí y con cosas que han hecho aquí, porque no todo se puede contar. Y ya para terminar, pues os pongo una de mis frases favoritas para que yo creo que refleja muy bien y resumo muy bien un poco la filosofía de lo que os he intentado decir y con aquello que significa un espejo, que es la que dijo Mahatma Gandhi. La vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo. Efectivamente, aquellos que en un espejo ponen cara hostil, reflejan su parte negativa, su parte oscura, pues el espejo te va a reflejar eso. Por lo tanto, sonríe, porque ya sabéis que una sonrisa ilumina más y además te sale más barato que una factura de iberdrola. De hecho, lo cual, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, vamos bien de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún testimonio? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguien que haya entrado dentro de un espejo? No, no sé, no. Cuenta. ¿Cómo sabe ese rey lo que hay en cada caja? Si no lo puede abrir ni lo puede ver. Por el tamaño. ¿Habéis visto que las cajas eran de distinto tamaño? Por el tamaño. Está claro que el de la gema de Jade sería la caja más pequeñita. La espada, evidentemente, sería la más alargada. Pero no lo puede ver. Está prohibido. Son los objetos sagrados. Objetos sagrados que ya te digo, que proceden directamente de los dioses. Hablan de más de mil años. Otros hablan de mil doscientos años. Da igual. No lo pueden ver. Porque verlo es como que rompes en la magia, rompes el embrujo. Entonces, esto que les presentan ahí ni siquiera serían los objetos originales. Serían reproducciones de los objetos originales. No los puede ver nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Eso dice. Siempre hay alguien que abre así a ver qué pasa. De hecho, el espejo, cada objeto de estos estaría en un santuario distinto. Dentro del mundo sintonista estaría en un santuario. El espejo estaría en el santuario de Ise, en Japón, que es uno de los santuarios más sagrados, con mayor peregrinaje. En fin, uno de los lugares como aquí, Santero de Compostela. Ahí estaría. Pero tampoco los peregrinos pueden ver ese espejo. Estaría una especie de altar, de relicario. Y tú te imaginas que allí está el espejo. Pero no lo puede ver nadie. Con lo cual, claro, esto sí que nos indica la sacralidad que tienen estos objetos. Esto nos indica que efectivamente si ellos consideran que fueron entregados por los dioses, eso les protege. Y mientras esté en su posesión, nada malo les va a pasar. Y si alguien lo roba, por eso a lo mejor hacen copias, si alguien lo roba, robará la copia, pero nunca robará la original. De hecho, dicen las malas lenguas que el único original que se conserva sería la gema. Ni el objeto, ni el espejo, ni las espadas serían originales. Alguien ya, algún emperador por ahí de alguna época ya se lo debió fundir. Dicen que el único original sería la gema, pero esto son suposiciones, son imaginaciones. No lo puede ver absolutamente nadie. Que por cierto, pasa algo parecido como el arca de la alianza. ¿Dónde está el arca de la alianza? Bueno, hay alguien que dice que sabe dónde está. Incluso hay un país que lo custodia con todo el orgullo. Etiopía. ¿Vale? Entonces, si hacemos caso un poco a las teorías de Graham Hancock y algunos otros investigadores, siguen la pista de los distintos paraderos que ha tenido el arca de la alianza, un poco también como pasó con la mesa de Salomón. Hay como cinco o seis sitios que dicen que puede estar la mesa de Salomón. Bueno, pues en el caso del arca de la alianza, el lugar que los etíopes y que su libro sagrado, que es el Quebranegas, que es el libro de los reyes, dicen dónde estaría. Entonces, por distintas peripecias, pues bueno, fue a pasar, pasó por Egipto y llega luego hasta Etiopía. En Etiopía, por cierto, sabéis que hay una comunidad judía muy importante, además judía, negra, con lo cual llama la atención porque procede de todo un linaje de falasas que estuvieron allí, que son los custodiadores de esa gran reliquia que será el arca de la alianza. Bueno, pues según dicen, estaría en la iglesia de Santa María de Sion en Axun. Estaría en una iglesia concreta, la gente que hay de Etiopía, yo no he ido a Etiopía, pero yo conozco a gente que hay de Etiopía, se ha acercado a la iglesia de Santa María de Sion en la ciudad esta de Axun y hay un guardián que, ni flores, no te deja entrar. pero es que no lo puede ver ni siquiera ni siquiera el rey, el emperador o el gobernante que haya en Etiopía, no lo puede ver, tampoco, está totalmente prohibido. ¿Será la auténtica arca de la alianza? A lo mejor, si es la auténtica y dicen lo que dicen, es decir, que si tú te acercas, pues corre peligro tu vida porque tiene una especie de radiación peligrosa o sencillamente porque están jugando un poco al despiste, ¿no? y es una copia posiblemente de una copia que está allí en Etiopía. Pero bueno, que me recuerda un poco estos tres objetos sagrados de Japón con el arca de la alianza de Axun en Etiopía. No se puede ver ni siquiera cuando Jaime Selassie o cuando cualquiera de los gobernantes, incluso cuando ha ido, ya sabéis que los ortodosos, esto es una religión también, los cristianos ortodosos, ni siquiera cuando el papa ortodoso ha ido tampoco lo ha podido ver. No se lo permite y nadie, nadie puede acceder, hay una barja, en fin, hay una valla y hay un señor allí, un guardián, una especie de sacerdote que te impide acercarte. Según ello, porque es sagrado y también porque corre peligro tu vida. O sea, que es que no sé si hay una metrallita allí que te está esperando, no lo sé. Pero bueno, me llama la atención también que ocurra eso. Más preguntas, más comentarios. Yo voy a decir que el arca de la alianza que trae en Etiopía supone que los guardianes duran poco tiempo porque debe ser que la radiación les afecta. Lo primero que hace es perder la vista. que tienen que ir cambiándolo. Sí, pero sin embargo, los que acuden a ese puesto, para ellos es un honor ser el guardián del arca de la alianza. De hecho, en enero hacen una fiesta allí en Etiopía que se llama el ataborat y sacan un tabor. El tabor sería un poco como la tapa del arca de la alianza. Entonces sacan muchas réplicas, muchas copias y las llevan en andas por distintos lugares. Prácticamente cada barrio es como aquí en la fiesta de las cruces. Cada barrio tiene un tabor de esos. Entonces lo sacan y ellos consideran que están llevando una representación, un símbolo de su objeto más sagrado que es el arca de la alianza. Pero ni siquiera llevan una copia del arca. Llevan solo lo que sería la tapa del arca de la alianza. Curioso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen. Otros dicen que no, que allí lo que tienen es una copia y que el arca de la alianza estará en una cámara secreta de alguna de las pirámides de Egipto, de esas cámaras secretas que hay todavía por descubrir, o sencillamente que se destruyó en algún momento como suele pasar con las grandes reliquias de la cristiandad o del mundo judio-cristiano. Incluida la mesa Salomón que también dice que sería repartida o partida en varios trozos y que cada trozo estaría repartido en alguna de las mezquitas del mundo árabe. A saber. Más preguntas. ¿Has podido investigar algo del uso de los espejos en el Feng Shui? Bueno, a ver, una de las cosas que se dice en el Feng Shui, y yo no soy ningún experto, es que tú no puedes colocar un espejo justo a la entrada porque el espejo te está reflejando. Entonces, si tú estás en la puerta de entrada y aquí colocas un espejo, parece que todo lo que está llegando de fuera te lo está reflejando ahí y lo que está llegando de fuera normalmente no siempre son cosas buenas porque la casa es un lugar sagrado, es un lugar protegido. Por lo tanto, dice que nunca coloques un espejo justo en frente de la puerta de entrada. Yo no tengo. Eso dice el Feng Shui, oye. Oye, no le rompo. ¿Pero te ha pasado algo? ¿Ha pasado algo malo? Pues no, pues ya está, pues si no... Tengo un armario, una entrada, la puerta de corriente... Pero justo enfrente o de lado. No, no, no. La puerta está ahí y el armario está enfrente. De puerta de corredera y el espejo. Bueno, pues no, ya está. De cuerpo presente. Por su cuerpo presente, pues ya está. No hagas caso al Feng Shui, punto, ya está. Estas cosas son así. Madre mía. A tomar por saco el Feng Shui. Nada, nada. Tú pon ahí un espejo y que se fastidie. No, no. Nada, el Feng Shui mira mucho muchísimas cosas, ya sabes que no... que todo sea un poco redondeado, que no haya ángulos, que no haya cosas... En fin, que de alguna forma la energía pues sea como más se disperse o sea más agresiva ese tipo de energía. Entonces, por eso siempre se buscan espacios mucho más confortables y que los muebles pues sean más redondeados y cosas similares. Pero bueno, el Feng Shui es toda una filosofía, solo tiene tres mil años de antigüedad, tampoco hay que hacer mucho caso. Pero son cosas. Yo, por ejemplo, en mi habitación yo tengo un espejo justo y sin embargo el Feng Shui tampoco lo recomienda que justo en tu habitación justo en frente de la cama tengas un espejo. Yo lo tengo. Está el armario y el armario tiene un espejo. Bueno, pues yo... El armario también tiene. Tan feliz. O sea, que tú cumples todas las... incumples todas las normas. Así me gusta. El anti-Feng Shui ahí lo tienes. El anti-Feng Shui estás mirando por ahí, ¿no? Te vas reflejando y ya está. Y en el momento que vea otra cosa distinta digo... Sí, bueno, claro. Si no te ves a ti y reflejas a otra persona digo, cuidado. Cuidadín, cuidadín. Pero bueno, ya te digo que todo eso son creencias dentro de un contexto de una cultura determinada que es como todo. Si se cree en ello le das más poder a eso. Igual que pasa con los amuletos o con los talismanes. Si tú crees en ese poder del amuleto pues obviamente tiene más más efectos que si no crees y lo utilizas sin nada. O sea que ya sabéis que la mente es un poderoso talismán también que es el que potencia o no que determinadas cosas pues cumplan sus efectos. Benignos o malignos en algunos casos. O sea, ¿qué es lo que es este tema de una forma histórica nada más? O sea, ¿verlo así o de una forma esotérica? Yo lo he enfocado en las dos formas. En las dos formas. O sea, porque si es de una forma histórica o sea, podríamos decir bueno, puede ser, no puede ser, a lo mejor puede ser. Según cada quien o sea, lo estudio, lo vea. Pero si lo vemos de una forma esotérica podríamos decir que son portales. Claro. Que abrimos hacia otros mundos hacia más allá. Si abrimos esos portales tendríamos que saber cómo cerrarlos. Estamos hablando como la hueca también, ¿no? Claro. Por eso yo lo he enfocado en los dos puntos de vista. La ornamental como arma esotérico como puerta como adivinación. O sea, que es que realmente los espejos son espejos mágicos y no tendría ningún sentido hablar de esto. Tiene distintas vertientes. Pero es importante que tengamos en cuenta que desde siempre es decir, desde que el hombre es hombre desde que se empieza a reflejar su imagen en una superficie que puede ser un río o puede ser en algo en fin, natural, ya empezó a ver que ese reflejo te estaba transmitiendo un mensaje aparte de lo básico, aparte de reflejar tu ifiji. Te estaba dando una imagen de que además de reflejar tu imagen te puede reflejar tu otra imagen o ponerte en contacto con los seres o con los espíritus que van contigo también. Entonces siempre vieron el espejo con esa forma, esa finalidad. Un poco lo de John Dee. John Dee no es que vea los espíritus que iban con él sino los espíritus que transmiten ese mensaje, ese lenguaje noquiano. ¿Y cómo se lo transmite? No sólo a través de la mediunidad, a través de Eduard Kelly, sino a través de un espejo. Porque consideran que el espejo por lo que sea te genera un estado alterado de conciencia, un trance para que vaya recibiendo esos mensajes. Los transcribía Eduard Kelly, luego los copiaba John Dee y luego se hizo varios libros sobre estas transmisiones. A veces incomprensibles porque hace falta tener ese código de interpretación para saber hasta dónde quieren llegar estos mensajes. Porque en el fondo lo que te estás hablando casi es de la creación del mundo también y a dónde va la humanidad. Pero claro, si te lo están dando en una clave bastante esotérica como era el lenguaje noquiano que además lo tienes que traducir, pues será complicado. Así que desde mi punto de vista el espejo tal como yo lo he querido enfocar y espero que lo haya transmitido bien lo he querido enfocar desde todos los puntos de vista. Es decir, el espejo cuidado porque ha sufrido una evolución y cuando digo una evolución no es sólo desde las que se hicieron en piedra o en metal o en cristal o en vidrio o en un baño de plata o de azufre o de lo que fuera sino que esa evolución también ha supuesto nuestra forma de comunicarnos con el más allá o con el mundo de los espíritus. A veces para bien o a veces para mal en función de nuestra actitud y en función de nuestra forma de entender la realidad y entender sobre todo esa gente con la que nos queremos poner en contacto. Si es para hacer el daño evidentemente hay otro tipo de sistemas y si es para hacer el bien hay otros sistemas y el espejo casi siempre se ha utilizado para ponerte en contacto con esos dioses vamos a llamarles positivos a diferencia de los negativos que habría otro tipo de prácticas más relacionadas con la magia negra que el espejo en general no suele estar relacionado con la magia negra está relacionado a otro tipo de cosas como las muñecas como el vudú en fin tantas y tantas cosas los espejos suelen ser como proyecciones mucho más bonancibles y mucho más luminosas precisamente porque reflejan la luz y se utilizan más para actos rituales positivos y no tanto negativos ¿de acuerdo? Más preguntas que había por ahí pero tan de mal abuelo en el espejo que hasta creo que los judíos cuando alguien moría en la casa tapaban los espejos pero también pero también en esta ceremonia en la que hacen los judíos lo tapan porque se considera que justo en el momento de la muerte el espíritu está todavía por ahí está vagando entonces una forma de que no se quede atrapado en el espejo porque en el espejo funcionaría un poco como un imán es decir como diciendo cuidado que puedes quedar en el espejo atrapado y luego hay que hay que liberarte de aquí entonces se tapaban los espejos precisamente para que no quedara reflejado y no quedara atrapado por esos espejos tradición que no solo es de los judíos sino también que se ha visto dentro del mundo vamos a llamarle así más supersticioso católico donde se tapaban los espejos siempre con esa finalidad algunos no lo sabían los tapaban porque ¿por qué no tapaban? porque los abuelos lo tapaban y tal no, no lo tapaban por eso porque el alma el espíritu hay una época un momento determinado en que está un poco ahí entre me voy no me voy ¿qué hago? está como despistado y los espejos pueden ser una fuente de atracción y por eso se tapaban ahora ya no se hace porque bueno este tipo de creencias han pasado un poco la historia sobre todo no se hace me refiero dentro del mundo rural católico cristiano si se sigue haciendo en el mundo judío porque ya sabes que ahí las tradiciones están mucho más asentadas bueno depende de de cada persona o sea yo tapaba los espejos o sea yo hubo un tiempo en que tapaba los espejos porque yo sí vi regresar a alguien ahí entonces hubo un tiempo que o sea después de verlo o sea empecé a tapar los espejos o sea para no volver a toparme con esa entidad yo sí yo sí tuve esa presencia vale vale pero tú lo hacías por una razón distinta yo estoy hablando un poco de cuando alguien moría justo nada más morir se tapaban los espejos me refiero a esa tradición o sea es que cuando ves algo o sea hombre evidente claro está claro si lo está ahí tápalo qué ojos que no ven corazón que no siente eso oye María Jesús por cierto dentro del mundo espírita cómo se interpreta estos espejos es decir son como como puentes como puertas cómo se interpreta no se mencionan de ninguna manera en la doctrina espírita los espejos no no se utilizan para nada no se funcionan pero no sirven para digo para esta forma de comunicarse para nada en absoluto vale es que no lo sabía por eso te preguntaba no necesita ni la bola ni el espejo ni nada no no ya 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 pero puedes puedes ver a veces en un simple vaso con agua puedes ver puedes ver claro al fin y al cabo es como un espejo pero la doctrina no lo menciona perfecto Jesús muchísimas gracias nos ha encantado nos ha gustado gracias a vosotros gracias